El vicepresidente del sindicato Sintra Ferticol, Manuel Alarcón, con registro de video denuncia la forma como hurtan el cableado de la planta eléctrica de la empresa Ferticol S.A. Bueno, esta denuncia obedece, digamos, a los daños que se han venido ocasionando los amigos de lo ajeno a la empresa Fertilizante Colombiano con el robo de cable y todo el encauchetado que ha quedado, han dejado abandonado en la parte de esta quebrada por detrás del caño de la planta de arcilla y todavía hoy con la presencia de la fuerza pública se logró ingresar hasta allá y estaban quemando cable todavía y esa es la situación que tenemos ahí, incluso por cuestiones de seguridad pues uno no puede bajar allá solo se logró bajar allá por la presencia de la policía y lo que se evidencia ahí y esto se vea puesto en conocimiento en la gerencia desde que la empresa quedó sin energía, desde la salida del turbo y esto ha ocasionado toda esta situación. Alarcón estuvo acompañado de la fuerza pública para hacer este registro toda vez que son más de 20 personas dedicadas al desmantelamiento de esta factoría. Corriendo todos los riesgos porque sí me han mandado mensajes subliminales que no, que me quede quieto, que me quede callado, me los han enviado. Ese lo queman para poderle quitar el encauchetado al cable y queda el cobre totalmente limpio para poderlo vender. El dirigente sindical hace un llamado angustioso a las autoridades y a los responsables de la empresa para que tomen cartas en el asunto. El llamado es al señor gobernador, a la junta de vigilancia y a la junta directiva, al señor promotor y a la superintendencia de sociedades para que tomen cartas en el asunto que pueda ocurrir con fertilizantes. Son más de 2.500 metros lineales de cable el que se ha hurtado a las plantas de esta factoría. Son más de 2.500 metros lineales de cable el que se ha hurtado a las plantas de esta factoría.